Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar de una pregunta muy recurrente que todo el mundo me está preguntando la gente que tiene MetaQuest 2, la gente que se quiere comprar las Pico 4 ¿Cómo es la Store de Pico? Pues yo os puedo mostrar la Store que tengo de las Pico Neo 3 Link que va a ser en principio la misma Store para las Pico 4 ya que las aplicaciones van a ser compatibles Las únicas aplicaciones de las Pico 4 que no van a funcionar en las Pico 3 Link van a ser las aplicaciones que utilicen la cámara para el tema de realidad mixta que ya sabéis que solo tienen las Pico 4 y luego también el tema de control por manos que ya sabéis que en el Pico 4 vamos a poder utilizar las manos en depende de que juegos y aplicaciones En las Pico 3 Link no lo podemos utilizar Y empecemos con las maneras de poder descargar aplicaciones en nuestras Pico 3 Link o en nuestras futuras Pico 4 Tenemos diferentes maneras Una es abriendo la aplicación Store directamente en el visor de realidad virtual y descargando directamente en el visor la aplicación desde el visor y la otra opción es conectarnos a través de la aplicación que hay de Pico tanto para iOS como para Android Yo os voy a enseñar la aplicación de Pico en iOS para que veáis todas las aplicaciones y juegos que ya existen en la Store oficial de Pico Vamos con las aplicaciones Lo primero que tenéis que hacer es instalaros la aplicación de Pico tanto Pico 3 como Pico 4 en iOS o en Android Buscáis la aplicación, la tenemos aquí os la descargáis y os la instaláis Y aquí podéis ver las diferentes aplicaciones que tenemos para el visor En este caso es para mis Pico 3 Link En el caso de las Pico 4 tendremos además las aplicaciones que van con el tema de control de manos y también las que utilizan la cámara de realidad aumentada Pero para que veáis la cantidad de aplicaciones y títulos que tenemos ya en la Store de Pico que es sorprendente en menos de un año la de cantidad de títulos que están lanzando Ya sabéis que el procesador de las Pico y las MetaQuest es el mismo procesador Y a nivel de creación de juegos como es el mismo procesador y la misma tarjeta gráfica integrada en el visor es muy fácil implementar el plugin tanto de Unity como de Unreal para poder convertir lo que es el ejecutable en tanto en Meta como en Pico Por eso están apareciendo las aplicaciones tan rápidamente porque las conversiones son muy rápidas y muy fáciles y a nivel visual casi son idénticas las de Meta que las de Pico Sí que hay alguna diferencia si alguna aplicación está muy optimizada con las librerías internas de Meta sobre todo con el Force Rendering que la Karmat lo tiene muy bien implementado Vamos a explorar un poco la aplicación Ya veis arriba tenemos lista de mejores, destacados Podéis ir clicando directamente en la aplicación Explorar todo para ver todas las aplicaciones que hay Hay casi 400 aplicaciones ya en Pico para que veáis la cantidad de aplicaciones tanto de pago como gratuitas Juegos, vídeos, aplicaciones, hay de todo También como en Meta Es tan fácil como seleccionar la aplicación que nos interesa y pagar o descargarla gratuita Si clicáis sobre cada aplicación es como la aplicación de Oculus o Meta que tenéis la descripción del juego Si es para menores, si es para mayores la comodidad que tiene Bueno, todos los datos técnicos los tenéis aquí Vamos a la principal Ya veis que están saliendo también las últimas novedades Algo acaba de aparecer también en Meta Quest Ultra Mesh Esta es gratuita La estuve analizando el otro día tanto para Pico como para Meta Hyperdice También la tenéis en los dos dispositivos El de música que también está en los dos dispositivos Bueno, hay un montón El Arsenal también está en Meta También está en Pico Cities VR también lo tenéis en Meta Smart Rooms También lo tenemos en Meta y en Pico Warplanes Que la verdad también está muy bien Un juegazo en Meta Aquí también lo tenemos en Pico El Eventable Pet Tennis Para mí el mejor simulador de tenis mesa o ping pong También lo tenemos Bueno, abajo si vais a nivel de más aplicaciones El Body Combat Es una de las mejores aplicaciones de fitness La que más utilizo yo en Meta Quest 2 También las tenemos en Pico Lo que tengo que comprobar es si todos los datos que tengo en Meta también los puedo tener en Pico al ser una cuenta del juego directamente Esto no lo sé Red Room Red Room Ya sabéis la red social También la tenemos en Pico Blood and Sorcery Un juego que también está muy de moda y está funcionando muy bien Mejor juego de Zombies También lo tenéis en Pico Para que veáis que hay de todo Green Hill También lo tenemos en Meta Un juegazo También lo tenemos en Pico Ya veis que es una pasada cantidad de títulos que están apareciendo Real Fishing Este también es uno de los mejores juegos de pesca que hay en realidad virtual También lo tenemos en Pico Sí que hay alguna ausencia como Big Screen por ejemplo que aún no la tenemos pero ya han anunciado que van a lanzarlo Spirit One También lo tenemos en Meta Fue uno de los primeros títulos de lanzamiento Space Pirate Trainer Un juegazo También lo tenemos en Pico Este título por ejemplo no lo conozco no sé si está en Meta El Noct también está en Meta Y luego podemos ir por Categorías Luego también podemos buscar en el General por tipos de juegos Si vamos aquí a la derecha y clicáis encima pues por ejemplo Aventuras y Puzzles Si clicamos encima le damos a Aceptar aplicamos el filtro pues veremos las Aventuras y Puzzles que tenemos También lo podéis poner por Destacados por Novedad Aquí si clicamos Bueno hay un montón de filtros para que podáis encontrar el título que os interesa El de Rabbit Hole también un buen juego Este el Apocalypse Rider no lo conozco no sé si está en Meta no me suena de nada este Los precios ya veis tenéis títulos a 20€ títulos a 5€ a 3€ Este también muy bueno The Curious Tale of the Stone Pets Este me gustó mucho en Meta también lo tenemos por 8€ por 8€ la verdad los precios están bastante bien Apple Construct también por 10€ también lo jugué en Meta un juegazo me gustó muchísimo también tenemos aplicaciones como Nature Trek El Exorcista también un juegazo Down the Hole también me gustó muchísimo este juego de Puzzles que lo disfruté muchísimo en Meta Red Matter y va a aparecer Red Matter 2 también lo tenemos en Pico habrá que ver cómo se adaptan a las Pico 4 si mejoran el tema de resolución no sé cómo si habrá alguna actualización esto hay que verlo luego en el visor El Cubins no sé si habilitarán el tema del Hard Tracking que lo tenemos en MetaQuest 2 también un juego muy bueno dentro de las MetaQuest bueno ya veis que es que hay un montón de títulos el que no está es Beat Saber porque solo ha quedado la gente de Meta y ahora es propiedad de Meta y no lo van a poner en la competencia El Demeo uno de los mejores juegos de rol de tablero también lo tenemos en Pico ya veis que hay cantidad cantidad de juegos que no os vais a quedar cortos si os metéis en el ecosistema de Pico eso sí si tenéis muchas aplicaciones y juegos ya comprados en Meta es una lástima perderlo todo y tenerlo que volver a comprar la verdad es que esta parte sí que es bastante complicada y ahora os voy a enseñar lo mismo desde el visor de realidad virtual bueno aquí estamos en lo que es el menú de las Pico Neo 3 Link y ahora vamos a entrar en las Tores si vais aquí abajo donde pone Tienda pues ya estamos en la tienda desde aquí también podéis comprar directamente y ver todas las aplicaciones que están en el ecosistema de la gente de Pico lo que es la tienda funciona muy rápido por ejemplo también tenéis Meeting Classic Kung Fu bueno un montón de aplicaciones Contractor Crisis Vigate VR entonces vais al título que os interesa aquí este por ejemplo el RedMater 25 euros clicáis encima aquí os pide confirmación por el tema de la edad vamos a poner un año más antiguo para que nos dejen entrar le damos a confirmar y aquí tenemos podemos ver un trailer sobre el vídeo explicación sobre el título fotografías y un poco de información de la gente también comentarios y toda la información el peggy que tiene lo tenéis aquí en la derecha también tenéis diferentes fotografías sobre el título luego también aquí tenéis los destacados aquí también por categorías de música por ejemplo así que clicamos en música ya ves que también hay un montón de títulos lista de los mejores y también tenéis un buscador para si ya sabéis el título buscarlo directamente también os comenta las actualizaciones que hay de cada título digamos si ya es un título que está pero está actualizado os aparece aquí no sé qué os parece pero como veis hay un montón de títulos tanto de meta como de títulos propios este por ejemplo tampoco me suena de nada de Manny VR no lo había visto nunca es una de boxeo quito el sonido para que no me lo bloqueen bueno no pinta mal visualmente habrá que probarlo y tenéis una descripción también del título en castellano tenéis más información los modos de juego y para qué plataformas es compatible ves Pico Neo 3 Pico Neo 3 Link Pico Neo 3 Edge aquí aparecerá si también es compatible con las Pico 4 también la información sobre el lenguaje este está por ejemplo por defecto en inglés tenéis más información y podéis entrar toda la información que hay por ejemplo si hay más idiomas cuándo se ha hecho la última actualización el editor políticas lo que pesa el desarrollador sitio web del desarrollador bueno tenéis un montón de información como veis es muy parecida a la tienda de Meta es también muy parecida los comentarios también nos aparecen aquí directamente que quizás es más rápido para verlo la versión que van cuando se ha hecho la última actualización este juego está muy bien también si es un modo si podemos sentar sentados de pie el tipo que es este ya está comentando que será compatible con las Pico 4 así que como veis los títulos son compatibles con Pico 3 y con Pico 4 porque es lo mismo luego tenéis el buscador aquí ya os aparecería todo yo que sé no sé si está el T3 no Texas no está pues por ejemplo Tentacular Tentacular la verdad también está muy bien me gustó mucho este juego pues también lo tenéis no hay el mismo catálogo que tenemos en Meta porque Meta lleva mucho tiempo en el mercado y la verdad se nota pero sí que para el poco tiempo que lleva a mí me sorprende la cantidad de títulos que ya tienen no hay el mismo nivel que Meta lo repito pero me sorprende la cantidad de títulos que ya tienen para el poco tiempo que llevan así que ya os habéis hecho un poco la idea de lo que es el contenido que os podéis encontrar dentro de las Pico 3 y las futuras Pico 4 pues vamos a dejar este vídeo cortito que era para que os hicierais la idea y ya veis lo que es aquí también tenéis el tema de fitness que es una de las cosas que está apostando fuerte la gente de Pico bueno pues hasta aquí este pequeño vídeo sobre las posibilidades de Store para las Pico 4 actualmente las Pico 3 Link que es lo que estoy utilizando ya veis muy parecido a las Store de Meta eso sí no he encontrado la opción de poder descargar las aplicaciones directamente desde web por ejemplo en MetaQuest nos podemos conectar a la Store a través del navegador dentro de la página de Meta en cambio en Pico no hay opción de descargar directamente desde el navegador hay que hacerlo con la aplicación móvil o a través directamente del visor en la Store que tenemos dentro del visor dejarme comentarios que os ha parecido la Store veis que os aparece un montón a la Meta dejármelo en los comentarios si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal sobre todo también la gente de Pico que os interese seguirme porque estoy tocando mucho contenido de Pico y de Meta y todos los temas de realidad virtual de otros visores para estar al tanto también tenéis un par de grupos que me podéis seguir en Telegram tanto grupos sobre MetaQuest como grupo sobre Pico lo dejo aquí debajo en los comentarios y si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima